Papá mira a ese muchacho Porque huele pegamento, papi quiero que me digas Porque el hambre le mitiga y le calma el sufrimiento Entonces, ¿por qué la tapa? ¿Por qué la lleva escondida? Es una droga prohibida y si lo pillan lo atrapan Porque el hambre lo doblega y lo acorrala el dolor Porque no tiene el calor de un hogar que se le niega Busca el alivio, en la pega cualquier niño sin amor Porque el hambre lo doblega y lo acorrala el dolor Porque no tiene el calor de un hogar que se le niega Busca el alivio, en la pega cualquier niño sin amor ¿Y por qué la ley se opone si la droga lo consuela? Porque el cerebro flagela y le pudren los pulmones ¿Y quiénes son los culpables del dolor de esas personas? Los padres que lo abandonan a una vida miserable Porque el hambre lo doblega y lo acorrala el dolor Porque no tiene el calor de un hogar que se le niega Busca el alivio, en la pega cualquier niño sin amor Papito que triste suerte, la de los abandonados Algunos han encontrado por sobredosis la muerte Como aliviar el dolor que los duele pegaciente Concientizando a la gente que primero está el amor Porque el hambre lo doblega y lo acorrala el dolor Porque no tiene el calor de un hogar que se le niega Busca el alivio, en la pega cualquier niño sin amor Porque el hambre lo doblega y lo acorrala el dolor Porque no tiene el calor de un hogar que se le niega Busca el alivio, en la pega cualquier niño sin amor